¿Cómo estás, Cristian? Un gusto verte y conversar contigo. Bueno, un gusto saludarlo a todos ustedes. ¿Se escucha bien? Sí, 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 muy bien. Primero aclarar que soy antropólogo, no sociólogo. Bueno, está bien. Y que en realidad, en realidad, me dedico a la edición del libro y a la cocina. Bueno, bueno. Son todas cosas interesantes. Bueno, les empiezo a contar. Lo primero que quiero hacer es saludar a los pueblos franceses por este triunfo contra el fascismo. Porque cada triunfo contra el fascismo es un triunfo de toda la humanidad. Quiero partir con eso. Bueno, además también porque de las primeras cosas que dijo Menechón fue que hay que apurar lo de presentar que, ¿cómo se llama?, que Palestina es un Estado. Y eso es muy interesante y está muy bien. Ahí vamos, de pequeñitas cosas se van notando los cambios de mano de las cosas. Además que me parece que lo de Macron fue un nefasto gobierno. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, les quiero contar que hoy día se presentó apelación a las medidas... Bueno, Daniel Jaue, alcalde de Recoleta, que es una comuna muy popular en Santiago de Chile, está preso principalmente por su gestión, porque a los ricos obviamente siempre les va a molestar y siempre les va a disgustar que nosotros hagamos cosas para mejorar las condiciones de todas y de todos. Bueno, Daniel es impulsor de las farmacias populares. Acercate más al micrófono, Cristian. Bueno, ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Bueno, él también es presidente del Archifad, que es la Asociación de Farmacias Populares de Chile, ¿ya? Y bueno, contarles que en principal la acusación es porque él compró durante la pandemia unas mascarillas que estaban sobre precios. La verdad es que no se las vendieron solo a él, sino que se las vendieron a todo el mundo, porque la industria farmacéutica del mundo funciona así. Funciona estafando a la gente que tiene necesidades, sobre todo en tiempos de pandemia, porque obviamente las mascarillas después de la pandemia andaban botadas y se vendían en 100 pesos, y durante la pandemia estos degenerados, porque no tengo otra palabra para ello, llegaron a tenerlas a 5.000 pesos acá en Chile, me imagino que en Argentina fue algo parecido, y en general en todo el mundo. Sí, pero sí, 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 es. Él compró estas mascarillas, pero las farmacias las vendían a precio popular. Quiero decir que, por ejemplo, un neuroavionta en las farmacias coludidas de Chile cuesta 45.000 pesos, y en la farmacia popular cuesta 2.600 pesos. Esas son las diferencias de precio que las farmacias populares hoy día tienen. Daniel está acusado por estafa, cohecho, fraude al fisco, administración del leal, etc., etc., y nosotros hemos comprobado que nada de eso es cierto. Sin embargo, él está en prisión, total, y cada vez que nosotros hemos presentado revocación de medidas cautelares, no las revocan, y él está en la cárcel como que se estuviera sentenciado, y estamos recién iniciando un proceso donde él tiene que defenderse, y los otros tienen que acusarlo, y ver si es culpable o inocente, pero hoy día pareciera que fuera culpable. Bien. ¿Es que en lo inmediato habría una posibilidad de que a fin de mes o en agosto cambiara su situación procesal, al menos amenguara, teniendo arresto domiciliario, por ejemplo? Sí, es muy probable, porque en realidad una de las cosas que querían obviamente los enemigos de Daniel, que está claro quiénes son, los enemigos de Daniel son los laboratorios y las transnacionales y el sionismo. Estos son los enemigos de Daniel, porque Daniel está preso por su gestión como comunista, como un alcalde popular y como un alcalde antisionista, porque es palestino. Entonces hay que decir, los enemigos de Daniel, que son el sionismo y que son las transnacionales coludidas acá en Chile, obviamente lo que querían era haberlo esposado y que él pierda su calidad de alcalde. En diez días más, Daniel pierde la calidad de alcalde, y lo más probable es que una vez cumplía sus primeras metas, ellos, además porque no tienen mucho, porque él ya no siendo alcalde, una de las medidas cautelares que es prisión total, no tendría ni el más mínimo sentido. De hecho no lo tiene ahora, pero ni siquiera en su lenguaje y en sus acusaciones tendría sentido que él siguiera preso. Ahora, ellos querían que Daniel renunciara, y Daniel no está dispuesto a renunciar, porque no es culpable y no va a renunciar. Lo van a tener que destituir. Sí, lo van a destituir, es lo más probable. Pero bueno, frente a eso no nos queda más que demostrar la inocencia de Daniel y tratar de revertir toda esta injusticia. Bueno, contanos ahora quién lo está sustituyendo momentáneamente, o quizás mientras dure toda esta cuestión. Mira, por ahora, en estos días, está la administradora municipal, que eso fue elegido por Consejo más Daniel también. Y, o sea, porque es la figura que corresponde. En diez días más, cuando Daniel se ha destituido, el Consejo en Pleno define quién es el alcalde. El alcalde, lo más probable, y ya está medio... O sea, eso tiene que ser así, porque tiene que ser así, sería Fares Jaue, que es el candidato de Daniel y de nosotros para la continuidad de la gestión. Fares fue el concejal que sacó la mayor votación. Por tanto, a él le corresponde suceder a Daniel a partir del día 26 de julio. ¿Y las elecciones presidenciales cuándo están? Son el 26 de octubre. Ahí, Fares, el 26 de septiembre tiene que dejar el cargo, y el 26 después de las elecciones, él vuelve a asumirlo. Bien. Rápido, vuelve enseguida. Sí, porque lo que pasa es que todo esto es por ley, y es el mes en que no se puede hacer propaganda, que no se puede hacer... Y él, claro, como alcalde, sería... Sí, se queda... Por lo menos siempre la sospecha si se mantuviera. Él o cualquiera. Sí, este... Bueno, y... Pero bueno, piensan en que es posible que a pesar de esta maniobra, el mismo sector político que lo sustentó a Daniel Jadué, lo sustente a Pared Jadué, que no es pariente de... No, no son parientes. No, no son parientes. Lo que pasa es que son... Las familias de ellos vienen del mismo pueblo en Palestina. Bien. Entonces por eso son... Tienen apellido... Pero no son parientes. De hecho, la UDI, que es un partido de ultraderecha, los demandó y fueron a ser el loco a tribunales porque ahí se comprobó que no tienen ningún parentesco. La UDI era el gobierno anterior a Daniel. Sí, sí. Hace tres gobiernos atrás porque Daniel, hay que decir que ha sido tres veces reelecto. Ah, bien. ¿Y los mandatos cuánto duran? ¿Cuatro años o seis? Cuatro años. Doce años en total estuvo Daniel. La primera vez ganó con el 45%, la segunda vez con el 57% y la tercera vez con el 68%. Ah, bueno, bueno. Entonces es muy difícil que la puedan derribar con una... No, no van a poder. No, lo que pasa es que tienen que hacer este tipo de cosas para intentar enlodar su imagen porque a nivel popular él tiene una imagen muy fuerte. Daniel, la gente... Bueno, a nivel nacional e internacional el apoyo es muy grande y es muy potente. Argentina, en Argentina se conformó un comité de solidaridad internacional con él. y también hay otro que fíjate que entre algunos de los personajes que está ahí está nada menos que Roger Waters. Ah, bien. Parece ser internacional, sí. Sí. Bueno. Y bueno, Roger siempre está, por lo menos lo que uno conoce, siempre está del lado correcto de la vida. Así es. Es notable decirlo porque con toda la fama, con el dinero, con todo lo que ha habido en su vida, meterse en problemas gratuitos no tendría que ser y sin embargo ahí está y es un grande, es un grande, es un grande del rock y un grande ser humano. Un ser humano maravilloso. Seguramente, seguramente. Contanos algo de tus actividades. ¿Seguís con el tema del litio que estabas el año pasado? Mira, principalmente trabajo litio-cobre e intentando ver la posibilidad de hacer un encadenamiento productivo. Sería muy bueno que nuestros países a nivel regional nosotros pudiéramos trabajar en conjunto y apoyándonos e intercambiando y transfiriéndonos tecnología, recursos, poder trabajar en conjunto, hacer encadenamientos productivos que sería muy potente para la región. nos permitiría ser un poco más soberanos y tener menos dependencia. El problema es que cada cierto tiempo también en la región tenemos gobiernos del terror como el que están teniendo ustedes en este momento, como Bolsonaro en Brasil. Siempre estamos pasando lamentablemente de un lado a otro con mucha facilidad. Entonces es complejo plantearse el litio, por ejemplo, lamentablemente se había propuesto una tetra nacional del litio y los intereses mezquinos de los gobiernos de Turso impidieron que eso fuera una realidad. Hay una empresa tetra nacional del litio que habría sido una experiencia muy potente y habría podido darnos cierta soberanía sobre nuestros recursos. Nosotros, por ejemplo, se los vendemos a Estados Unidos principalmente, Bolivia se los va a vender a China y Alemania, Argentina también ya lo está vendiendo a China y a otros países. Es lamentable porque nosotros entre nosotros podríamos, por ejemplo, como la hace la OPEC, tener un precio común con respecto al litio. Te pregunto, ¿el cuarto país quién sería? Argentina, Chile, Bolivia y Brasil? No, Perú. Perú tiene... Tiene bastante litio. Bueno, también está México que tiene litio. Claro. Los países que tienen litio son principalmente los tres países principales son Chile, Bolivia y Argentina. Pero también tiene México, también tiene Perú y bueno, fuera del continente, Australia, qué sé yo, pero los principales productores somos nosotros. Y sin embargo, no hemos sido capaces de hacer encadenamientos productivos que nos permitan darle valor agregado a ese recurso tan importante hoy en día. Sí, bueno, habrá que esperar que vengan mejor los gobiernos en varios de esos lugares que mencionaste. Hay varios que son buenos, el de México es bueno, pero los demás entre pasables y malos. El de nosotros está ahí, entre pasables y malos. Sí, sí, Integrando a la latina cuando habíamos muchos que teníamos esperanza en que hicieran muy buen gobierno porque si cada pueblo de América tiene un buen gobierno repercute positivamente en los demás. Eso es lo que pienso. Así es, pero ojo que yo creo que lo de Francia es muy importante para que se revise porque Macron que salió electo con votos también de la izquierda hizo uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido a nivel de justicia social. Aumentó la edad para jubilarse, disminuyó los beneficios sociales y como resultado es que casi tuvimos a la ultraderecha si no es por la reorganización del pueblo y por la salida votar masiva habríamos tenido la ultraderecha y que bien que bien que bien y felicito de verdad al Frente Popular porque creo que es importante y ojalá ellos entiendan que salieron gracias a los votos de izquierda y que tienen que gobernar con esas políticas de izquierda. Esperemos porque cada país en los partidos federalistas comunistas no son iguales. Esperemos que tenga presidencia en el sector de Melenchon que aparece como el más verdaderamente de izquierda de ese nuevo Frente Popular y que tengamos suerte que el Frente Popular originario de la década del 30. Sí, claro pero hay dos buenos indicios lo del Estado de Palestina y que el día que ganaron que fue ayer cantaron la Internacional Comunista eso no está mal eso me pareció bellísimo. Sí, no, no de todos modos la anterior vez que hubo elecciones Macron se benefició totalmente este no fue el caso porque en realidad Macron entre la derecha y la ultraderecha hay diferencia de Matisse el que de derecha puede ser en cualquier momento eso es lo que hay que tener claro y si les hace falta se alían con la ultraderecha en este caso fue por una cuestión de disputa de poder si no por ahí hubieran estado aliados no creo que Macron sea un liberal del siglo XVIII francés para nada no, para nada para nada de hecho de hecho son disputas interburguesas sin ninguna duda este sí lo de Inglaterra no es tan así aunque mejora la situación porque hicieron lo imposible por demostrar que no tenían nada que ver con con el anterior líder del laborismo pero bueno igual mejora la situación este que hayan ganado laboristas es cierto laboristas like y no conservador pero bueno lo de Francia fue más este más promisorio más alentador así es bueno es un gusto volver a hablar contigo y bueno con el tema del litio le recuerdo a los oyentes que una vez él desde la distancia participamos en un en un acto conjunto por el tema del litio en la ciudad de Comiso de La Plata ya vamos a hacer cosas nuevas por eso aunque tenemos las dificultades de los gobiernos que no gobiernan precisamente hoy yo estoy preparando te cuento que estoy preparando dos seminarios uno sobre el lawfare en América Latina a propósito del caso de Daniel Jaube y otro sobre sobre el territorio antártico y la necesidad de de hacerlo un territorio común para nuestros países para la región ahí ya eso me gustaría mucho que lo conversaran porque creo que es un tema muy importante y ese seminario como lo haría lo haría presencial virtual de las dos maneras hoy en día hay que hacerlo hay que hacer todo híbrido es decir de las dos formas tanto virtual como presencial a mí me gusta mucho presencial porque me gusta ver a la gente me gusta sentir el calor que que tiene los seres humanos unos juntándose con otros y para establecer contacto y después profundizar es mejor lo presencial tan cual este bueno cuando lo vayas afirmando y cuando lo te vas contando no vas contando este acá en La Plata si querés hacer la parte presencial y tenés la posibilidad que te invitaremos muchas gracias este porque es un tema que nos interesó siempre este bueno cristian nos gusta hablar con vos y volveremos a convocar cuando se produzcan alternativas nuevas por ejemplo cuando vengan las selecciones municipales o lo liberen a Daniel o le mejoren la situación procesal bueno cuando ustedes quieran cuando ustedes quieran muchas gracias Santiago por la invitación y es un gusto siempre participar de este programa bueno entonces después dimos al antropólogo no sociólogo editor de libro que se ocupa de los bienes comunes que es más lindo que decir recursos naturales tal cual y bueno seguimos en contacto y profundizando la relación política y amistosa abrazo muchas gracias que estén muy bien